El ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, presentó una solicitud de prescripción de los delitos de peculado y ejercicio individuo de la función pública por el caso de la compra simulada de un tomógrafo por el cual se sigue un proceso en su contra. Reynoso Femat acudió junto con sus abogados en donde se dictaminó negarle la solicitud al ser improcedente y considerar que los delitos de los que está acusado son del fuero común y no son delitos oficiales. Pese a la resolución, el ex gobernador dijo tener confianza en que saldrá avante de los procesos judiciales que se siguen en su contra. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.